¿Vale? Ya ando Dale Los chachitos fiel morena Son tus ojos de aceituna Y tu amor es una tuna Pincha quien lo recolecta Y es tu voz rápido alivio A cualquiera sea la pena Y hoy quisiera yo fundirme En tu boca de algarroa Ay, qué dulce, qué sabrosa Que la quiero noche y día Muchachito le diría Tantas, muchas, tantas cosas Pero no quiero quemarme Con mi corazón de fuego Ya incendié todos los bosques Van volando las cenizas Tengo brasa, tengo chispa Si sos viento es un desastre Y hay que un beso y que otro beso Y un abrazo y que otro abrazo Quizá luego es el bostezo Pronto llega la alegría Hasta cuando, vida mía ¿Quién sabrá que nos quisimos? Y ahí me voy Para otro pueblo Temo mucho el año orarte Te veré en todos mis sueños Cantaré para encontrarte Las mareas y los vientos Pulen todos los diamantes Y ahí se va Y ahí se va Y ahí se va tu idito el día Ya se fue Ya se fue Que el sol radiante Y la luz Y la luna está tan grande Y ahí se va Está bonito Está bonito Está bonito Que bonito Está bonito Está bonito Está bonito Está bonito Está bonito Está bonito